... Muy bien, seguimos en ADN, siempre un placer conversar con Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario. Gracias Juan Miguel. Mucho gusto, Gabriel. Gracias por la invitación y este nuevo espacio. Mucha suerte a ti y a todo tu equipo. Muchas gracias. Estamos tratando de ver el tema de la cárcel un poco desde afuera, ¿no? Las cosas que la cárcel expulsa y no nos damos cuenta, ¿no? Andan alrededor nuestro las consecuencias de la cárcel y no... Vos laburas pila, ¿no? Recién me decías, mil historias tengo en la cabeza. Pero vos que sos un hombre muy político, yo no conozco cambios que se pueden lograr sin masa crítica. Y acá en la masa crítica tiende a decir, matenlos a todos. Y a lo sumo, la mejor es la ignorancia. Lo mejor es la ignorancia. ¿No te sentís como...? Bueno, nosotros... Yo he reflexionado mucho sobre esto, ahora últimamente más, hace mucho tiempo, hace muchos años sobre esto. En realidad me parece que me voy a estar preparando hace muchísimos años, encuentro libros en mi casa de los años 70 y poco, sobre la reforma de las prisiones. Entonces he reflexionado mucho sobre esto, pero mucho más ahora intensamente desde el terreno y con mis compañeros de trabajo, también con mis contrapartes, con amigos vinculados al tema, que trabajan en el tema. Y en realidad hay que pensar que esto es un camino muy largo. El ser humano hace millones de años que vivimos en base a la regla de la supervivencia y de la venganza. En cambio, la Declaración Universal de Derechos Humanos tiene 70 años. Las bienaventudanzas tienen solamente dos siglos. El espíritu de venganza, la vendetta o dañar al que me dañó, tiene millones de años en nuestro ADN, y vale por el nombre del programa. La humanidad trata de avanzar. La humanidad cuando se ve al espejo en la Segunda Guerra Mundial y ve las barbaridades de las que es capaz, dice, bueno, no, somos capaces de esto. También somos capaces de lograr terminar con algunas enfermedades. Y el ser humano en particular también, cuando comete un delito y cuando el sistema lo detiene, muchas veces la persona cometió una barbaridad. Y sin embargo, el sistema debe creer y buscar una oportunidad, porque seguimos creyendo en el ser humano. Entonces, esto es un proceso largo en el cual, llamémosle rehabilitación, que es un término muy polémico y discutible, pero sabemos de lo que estamos hablando, la reeducación, que la persona tenga un proyecto de vida, que pueda vivir sin dañar a otro, sin manipular, sin explotar a otro, sin lastimar los bienes de otro. Lograr eso cuando esa persona había cometido un daño, un delito, y que la gente lo comprenda, es un proceso y es fundamental. Porque esa es la base de todos los engranajes. Todos los engranajes políticos, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo, obviamente cuando se juegan, se contraponen, se contrapesan en resultados finales, el sistema penitenciario X que se tenga. Pero antes que todos los engranajes, está lo que piensa la gente, lo que pide la gente. Y si la gente no pide un sistema que funcione, va a ser muy difícil. Por otro lado, el sistema político, los que generamos opinión, y por eso es tan bueno tener programas que discutan estos temas, están bien, y en otro sentido. ¿Y vos cómo pensás que generás opinión, que generás conciencia crítica sobre esto? ¿Cómo? Yo creo que hay, yo creo que el país está discutiendo qué sistema penitenciario debe tener, en forma caótica lo estamos discutiendo, en forma de planteos diferentes. El tema está muy presente en los medios, no es casualidad que tú con un programa nuevo e importante estén encarnando este tema, que no es un tema vendedor, no es un tema simpático. Agradaba que me distender, voy a ver esto. Es una materia que el país no ha completado, que no tiene resuelta. Que aún resuelta, en el sentido de que haga un sistema, un servicio público de alta calidad penitenciaria, tener resuelto quiere decir poder empezar a trabajar con un hospital. Que tú tengas un buen hospital no quiere decir que se terminó la enfermedad, quiere decir que podés, o los problemas, quiere decir que podés empezar a enfrentar los problemas con buenos instrumentos. Entonces yo creo que acá estamos discutiendo todo lo que hacer con esto, porque tenemos un sistema que es muy heterogéneo, como vive cosas muy malas y cosas muy buenas. Como decía esta persona que hablaba, este funcionario, él lo vive como un infierno. Ahora hay funcionarios que trabajan con gusto. Y hay muchas cárceles en Uruguay y en el mundo, pero en Uruguay donde la gente no cambia trabajo por otra cosa, porque se siente útil, porque es un trabajo humano, que es un trabajo que fomenta la vida, es un trabajo que evita la violencia. Yo siempre hablo con los funcionarios, eso a veces nos dicen nosotros cuando llegamos a una cárcel, dicen, ahí viene lo de los derechos humanos, que es una expresión muy común, lo que se refiere a un comisionado parlamentario, a la institución de los derechos humanos, a una ONG. Yo no, los derechos humanos son los primeros que nada, son los funcionarios que están ahí todos los días, los educadores, los operadores, los policías, los técnicos. Y ese trabajo, cuando hay buenas condiciones, y las hay en muchos lugares, es un trabajo muy estimulante, y muy respetado socialmente en muchos países, y bien pago, y reconocido, y tecnificado. Bueno, nosotros tenemos como un gran puzzle, como en esta mesa, de piezas sueltas. Piezas que están y muchas piezas que no están. Y se está discutiendo, con una ventana abierta que nos vuelan las piezas. Puedes decir que por lo menos se puso sobre la mesa casi unos años, quizás no, no. Yo creo que el tema se empezó a tener en la agenda con la visita de Manfred Nowak, y cuando en el 2010, la actual administración penitenciaria, pone el tema y lo bautiza la reforma penitenciaria, que no es un término nuevo, viene del siglo XVIII, cuando se crea la cárcel, se crea la idea de la reforma. O sea, enseguida la humanidad inventa la cárcel, como la que lo hacemos hoy, como resultado de un juicio, de una condena a una persona, y enseguida salen los pensadores y dicen, bueno, esto hay que reformarlo. ¿Por qué? Porque la cárcel es antinatural. Un ser humano preso, aún en la mejor cárcel, es como un pescado afuera del agua, es como un barco afuera del agua, un dique seco. Es antinatural. Por eso los intentos de fuga no se penan. Por eso los intentos de fuga no se penan, y por eso es difícil que eso funcione. Y por eso hay que inventar cosas que transforman ese concepto de cárcel, caja, jaula, encierro, en cárcel, barrio. La cárcel como un barrio más, donde la gente tiene lo que tiene afuera. Y cuando sale, vive normalmente. En ese proceso está la humanidad. En ese proceso hay distintos ensayos. Y en ese proceso Uruguay empezó, desde 2010, a hacer su experimento de reforma penitenciaria, en lo cual hay logros, materias pendientes, y problemas muy, muy graves, sobre los cuales nosotros trabajamos. Uno de los temas es el de la... Importante es este que de hoy, el de la... El egreso, la preparación y la trabajo. Cuando vos decís, me llevo millones de historias, miles de historias, ¿no? ¿Cómo podés resumirme eso? ¿Cómo son esas historias que te llevas? Muchas veces... Tú, que sos periodista, y has estudiado periodismo, y has dado clases, y demás, te corroboraste ese viejo mandamiento del periodismo. Ese no... No se puede hablar de los militares, los políticos, los jueces. Hay políticos militares, comisionados, periodistas, de muy distinta especie. Entonces, tampoco vamos a hablar de las cárceles y de los presos. Otro error que se cometa habitualmente, hablamos de los delincuentes. Una persona no es delincuente. Una persona comete un delito. Y el sistema debe tratar que esa persona deje de cometerlo. No hay un ADN, bueno, así como me tocó ser pelirrojo, o lo que fuera, me tocó ser delincuente. No, no es un ADN. Es un comportamiento adquirido en contextos de violencia. Sobre el cual, trabajar sobre eso, requiere una inversión. Y vuelvo a decir que cada de esas miles de historias que te llevas son propias. Cada historia es una historia. Que cada historia, son infinitos caminos. Físicamente, uno ve la cárcel y hay un solo camino. La ruta, el camino que llega, la puerta que se abre y se entra. Ahora hay infinitos caminos, infinitas causalidades y casualidades para los que están ahí y para los que no están. En donde en la mayor cantidad de los casos, en el grueso de los casos, en esa infinitud, que obviamente yo no la conozco toda, pero lo que uno encuentra es, en general, encuentra adversidades y desgracias antes del delito. Que llevan a la violencia y que llevan al delito. Y adversidades, desgracias y carencias que se generan en los primeros meses o años de vida. A veces son tan evidentes que revientan los ojos. El abandono familiar, el abandono puro y duro, el abandono de niños, la violencia doméstica, el abuso, el abuso sexual, el abuso sexual sufrido o visto, la deprivación, el estrés, la angustia, no saber si los padres llegan a fin de mes. Eso es lo que predomina. En los extremos... Juan, dime a los familiares, ¿no habría que tratarlos como víctimas también? Bueno, esa es otra de las grandes carencias que tiene todavía el sistema. Un sistema que, de nuevo, así como decimos, de alguna manera, los comunicadores están buscando en este tema, la sociedad está buscando en este tema, los jueces están buscando en este tema, yo creo que todos estamos viendo cómo rearmar este gigantesco puzzle. La administración también, su reforma está también tratando de generar cosas. Sin duda que una carencia enorme es el trabajo con la familia. Tenemos 11.000 presos, tenemos 11.000 familias de presos, tenemos miles de hijos de presos, viviendo el trauma y el impacto que significa ir a la cárcel, atravesar, que por mejor que sea, yo tenía la... Yo dije, bueno, un día cuando conozca cárceles del primer mundo, voy a, no sé, ver lo que quiero ver. Y visité las cárceles de Inglaterra y visité las cárceles de Suecia, las famosas cárceles suecas. Y tuve una angustia muy parecida a la de acá, porque sigue siendo un fenómeno, así lo viví yo por lo menos, porque sigue siendo antinatural. Las cárceles de Suecia, ¿sabes cómo son los celdarios? ¿No se viste el corredor del hospital británico? Un corredor amplio, luminoso, con puertas de madera, con cuartos individuales, con una televisión, con una bibliotequita, una computadora, un baño privado. Y aún así, está la angustia de la privación de libertad. Entonces, ese trabajo requiere saber qué está pasando afuera, cuál es la familia, cómo impacta eso sobre la familia, cómo golpea sobre los niños, cómo golpea sobre los adolescentes. Tu adolescente es tu padre preso, tu madre presa, un hermano preso, un tío preso. Las cárceles son enormes usinas radioactivas que hay que trabajar para que se generen capacidades para la vida, no capacidades para la violencia, capacidades para la muerte. Y eso requiere inversión, requiere decisión política, requiere decisión institucional, requiere acuerdos, requiere que esto no... Las políticas sociales a veces vienen como una autopista hacia la cárcel, cuando llegan, la rodean y siguen de largo. Es un tema que no es solo para el Ministerio Interior, tiene que ser del sistema de salud que tiene que completar su presencia, para la educación, para la cultura, para el deporte, para las intendencias, en fin. Y la familia, el trabajo en la familia y la conexión con el afuera, con el trabajo, fundamental. Juan Miguel Petit, Comisionado Parlamentario, muchísimas gracias y vamos a volver a ver ese tema, ¿sí? Gracias a ustedes. Gracias. Nos vamos a una tanda y volvemos con Bárbara Meinser y su columna de Educación Financiera. Gracias. Gracias.